¡Suscríbete al canal! 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 inspiraciones personales y en la final sucedió que Pinilla salió alucinado antes de los 30 minutos Herrera tuvo una mala tarde y se acabó la U, se desmoronó la U lo que acabas de decir, el que sostiene a la U los primeros 30 minutos fue Herrera porque yo decía, esa es la diferencia entre un equipo grande cuando uno dice equipo grande, que fea tal vez la diferenciación con más presupuesto con más presupuesto entonces el arquero del equipo grande sin duda tiene, en este caso mayores traductores, mayor jerarquía, lo que tú quieras más allá del Chico Castelló juega muy bien entonces cuando un equipo grande es sometido pero tú no le pegas el combo porque no lo plasma en el resultado tu superioridad después se diluye tu supremacía, el grande corrige, chau se acaba partido que he visto 100 veces en el campeonato nacional y que se había repetido en Valparaíso ¿quién había sostenido en Valparaíso? Johnny Herrera ahora Johnny Herrera tuvo una mala tarde y se acabó Caco, decíamos la semana pasada cuando era un poquito más contundente en Valparaíso habría hecho, habría ganado ese partido aquí fue contundente, aprovechó sus mejores pasajes y desnudó a la U, desnudó tácticamente Córdoba a hoyos lo sometió permanentemente a lo que él quería en ese tablero de ajedrez que planteó en el Esterroa a mí la primera enseñanza que me deja personalmente que es la ratificación y confirmación de algo que he observado durante muchos años de mi prolongada carrera como periodista deportivo de que el resultado no es lo más importante porque generalmente esta discusión viene todos los días el lunes de martes cuando uno está discutiendo, pero está jugando mal, pero gana pero está jugando por ser los campeones pero está jugando mal, bueno, pero ahí está entonces esto vuelve y anima y reanima cuando uno observa en la segunda línea en el segundo nivel, cuando va más allá del resultado y parece que eso es volver a reafirmar el concepto de que uno debe tener como analista del juego, que efectivamente lo que dice Fernando, el Fernando fue una vez al paraíso vio a José Antonio Wander y se dio cuenta de lo que estaba viendo había una soberanía que se manifestaba en el juego, en el funcionamiento, en la estructura, en la manera de comportarse, pero que ese equipo estaba peleando el descenso, ni mal ni menos pero a la vez la paradoja es que estaba peleando también y ya consagrado la directora de América a ser el campeón de la Copa de Chile entonces esa es la primera cosa que me deja como análisis de fondo que no me dejo estudiar más por el resultado yo veo equipos que están jugando muy mal pero siempre viene la réplica para ser el campeón entonces siempre yo voy más allá no me creo tampoco diferente a otros ni distinto pero sí yo creo que el observance del juego es fundamental eso es lo primero y lo segundo es que a mí me da la impresión de que jugó un equipo armado un equipo con función un equipo estructurado y un equipo que no quiere ofender tanto a la voz casi amateur como entró improvisado y esa es la palabra que yo creo que es más propia te lo agradezco porque la otra es más ofensiva y es más odiosa y no es mi pretensión pero me pareció un equipo que jugó un partido de mero trámite no lo vi aún ni siquiera en la salida ni siquiera en el comportamiento de la cancha del equipo que está peleando un título y que de paso está peleando lo que era muy importante que era la triple corona ¿y cómo explicamos eso? yo creo que las explicaciones son de un campeonato irregular absolutamente irregular pero perdona, vas allá de eso ¿eso se explica a través de nuestro campeonato? a ver, pero pero más pero yo creo que una cosa volvemos al tema pero Fernando una cosa es el campeonato y otra cosa es como Hoyos como Hoyos plantea un partido también porque saquémonos del campeonato vamos exclusivamente a esta final de Copa Chile partido único está bien Cristiano olvidemos un poquito de que la U viene ganando entonces olvidaste ese argumento está bien porque me dice ¿cómo un equipo que está peleando el título? no, no, no peleando el título puede jugar este partido no, no, pero mira si lo puede si lo puede si lo puede a lo que yo voy es como Hoyos plantea un partido el cual cuando corrige la semana pasada contra Wander creo que equipar a ya rato supera a Wander con otro futbolista con otro sistema recordemos que cuando pasa Echeverría como el Iberón la U ya controla mejor a Wander ahora ahora saca a Echeverría saca a Contreras incluye a Bocellur que no venía jugando incluye a Jara en una posición de la cual hace muchísimos años él jugaba de Líbero en esa selección sub-20 del 2005 después muy poco jugó como Líbero Hoyos siguió confiando en la experiencia de Jara de Bocellur sacó a Contreras a Echeverría vuelve a incluir a Matías Rodríguez lo ocupa a Mosol como estóper izquierdo cuando él se da cuenta que no está andando bien vuelve a la línea de tres pero con otros intérpretes es decir, él mismo confunde a sus propios jugadores yo creo que aquí en esta final más allá de que es cierto concuerdo contigo que el campeonato es pésimo para que la U esté puntera esta U que no es de un partido es de muchísimos partidos Hoyos hace demasiadas macanas como se dice habitualmente en un solo partido tiene una semana para preparar una final y hace todo mal ahora no es raro eso no es raro Álvaro Hoyos venía haciendo esto hace rato hace rato lo que pasa es que en la cancha están Jara bicampeón de América Bocellur Penilla Uguilla Matías Rodríguez que finalmente ganan pesa al técnico pero Hoyos venía haciendo esto contra Palestino le regaló una hora de partido y Palestino no lo sopa aprovechar y después corrigió pero hizo dos cosas completamente distintas en el mismo partido Antofagasta fue a defenderse porque iba ganando 2 a 0 el partido de ida y casi lo termina quedando fuera de la final Antracatólica es lo mismo lo habíamos dicho a veces con 3 a veces con 2 esto yo sé es un sistema táctico de referencia pero cuando estás tan perdido el sistema táctico te ayuda a darte cuenta que el técnico está mucho más perdido de lo que tú crees porque pone un día 3 delantero otro día pone 1 otro día pone 2 Puebla el mediocampo con volantes mixtos después saca los volantes mixtos después juega con línea 3 está perdido más allá del sistema es importante obviamente también hay un tema de temor de hoyo temor a su plantel él venía sin jugar brillante él venía haciendo un equipo o sea la U venía haciendo el equipo que ganaba que ganaba sobre la base de jugadores que estaban dando un rendimiento adecuado para el momento que necesitaba la U y él lo sacó sacó a Contreras desarmó la dupla la dupla Contreras Vilche por poner a Jara y por qué pone a Jara cuál era la explicación de poner a Jara es Gonzalo Jara no hay una explicación de bajo rendimiento de Contreras era el titular pero ya pero cuántos partidos se perdió Jara y cómo le fue la U en esos partidos cuántos colegas recibió la U sin Jara no cuántos colegas recibió la U con Jara 13 13 en 7 partidos en 7 partidos dupla Contreras Vilche 1 en 5 funcionaba mejor claramente hay un funcionamiento entonces entonces y aquí me tengo en Jara o sea hay una hay en la U y hoy yo no ha cambiado esa percepción al menos creo yo hay una especie de sobre protección con Jara porque es el seleccionado porque es de la generación dorada pero ya el rendimiento de Jara hace rato hace rato que es la U es deficiente entonces tiene que haber alguien que le diga Jara fuera lo estás jugando bien fuera a ver si hace mejor incluso a los jugadores Bossellur Bossellur venía volviendo a una nación venía volviendo a una nación pero ¿por qué juega? porque es Bossellur no porque no porque hoy haya pensado que con Bossellur va a mandar mejor yo creo que le dio miedo dejar afuera a dos jugadores seleccionados chilenos se equivocó de nuevo en otra decisión que yo no creo que sea emocional sino más bien futbolística él cree que Jara y Bossellur hoy le dan un plus a lo mejor ¿por qué un fútbol te puede pensar que Jara se equivoca yo estoy de acuerdo contigo se equivoca ahora la segunda enseñanza que me deja obviamente la felicidad para los paloporteños para Santiago Bande es que esto le va a ser bien para los partidos que le quedan evidentemente que va a entrar con otro ánimo porque ya se autoconvenció yo creo que por eso lo escuché a él también pero eso es muy interesante de que como sea que juegue va a tener que seguir jugando como estaba jugando porque ya está probado esa es la mecánica a la larga le va a llegar tiene que llegar con la forma que está jugando porque empieza a ser escéptico uno los jugadores también cuando no estás obteniendo resultados y estás a punto de descender por mucho que avances en un lado el retroceso en el otro era evidente y es más fuerte el impacto que se produce en el descenso que obtención de una Copa Chile como campeón entonces me parece que va a ratificar cosas tácticas córdoba que me parecen súper atractivas yo creo que estamos frente a un entrenador así como me entusiasmé con el Alcamón y me lo hizo hacer Fernando me lo hizo saber Fernando la primera fecha la segunda fecha de campeonato yo estoy entusiasmado hace largo rato con Colón yo creo que hay una observación ahí que hago de un entrenador joven europeizado de un jugador que se impone solo los jugadores a pesar de la edad que tiene y el pedirío o el currículum que puedan tener los jugadores lo que me hace hablar es que está para palabras mayores yo creo que Nico se mete con esta cosa y además si logra sacar a Santiago Wander adelante se mete en la franja de aquellos técnicos que yo digo por fin este es el recambio y esta es la diferencia lo veo de esa manera y si no lo saca Caco ¿qué pasa? si desciende con Wander no, no, no yo creo que ya quedó ¿tú crees que no importa? yo creo que no va a ocurrir pero pero ya quedó yo creo que no va a ocurrir yo creo que está petijado está petijado antes de este partido yo de hecho dije antes del comienzo del campeonato que a mí que me iba tenía lo dijimos también varios que teníamos mucha ilusión yo tenía mucha ilusión en Wander por la sola presencia del Nico Cordor a quien conozco mucho y tienes mucha razón en toda la descripción que has hecho de él incluso te voy a agregar un defecto que habla hasta bien de él que es la obsesión es demasiado obsesivo y yo creo que a veces para la excelencia necesitamos gente que vaya más allá del promedio y que en el fondo no sea normal Bielsa no es ningún normal San Polio no es ningún normal y el Nico en términos de obsesión no es ningún normal es un tipo exageradamente obsesivo y suelen ser para estas funciones la gente de pronto adecuada y él creo paga precio a su excesiva obsesión en Palestino en una serie de disputas con los dirigentes y seguramente también con los jugadores a quienes ellos a quienes él ve muy conformes con un logro mínimo y eso fue lo que hizo el cortocircuito con el plantel ¿no? el equipo se conformó con muy poco y él estaba completamente disconforme con lo que recién habían obtenido necesitaba más y la tercera que es la conclusión que todos estamos sacando que me dejó el partido es que la Universidad de Chile definitivamente la dirigencia Ollo la comisión de selección de la U no sé quién tendrá que llamar al señor Ollo y decirle párela párela porque al margen de que puede ser campeón sí por eso porque estaba hablando de que puede ser como no puede ascender es que perfectamente pero estas palabras no quedan en el vacío si ocurre una cosa u otra porque efectivamente la U no merece el juego que está haciendo y el plantel que tiene tan generoso como para hacer variantes mucho más diferentes de aquella que está establecida en el campo y se está conformando con lo mínimo ¿sabes lo que pasa? yo se lo pregunto a Álvaro es cierto a lo mejor tú puedes decir la U no tiene un gran generador de juego porque Lorenzetti lo venía ganando la elección hace un mes a Pizarro no le tiene confianza para jugar un partido completo pero más allá de no tener un generador no hay mecánica no sabe atacar la U no sabe atacar más allá de un pelotazo largo no sabe jugar por afuera no sé si no ha encontrado a los especialistas ponlo de otra forma si tuviese ese 10 ese 10 talentoso ¿jugaría mejor la U? es que a él no le gusta jugar con 10 además si tuviese un jugador talentoso que le armara juego a los demás que rompa líneas yo creo que lo uno mejoraría porque no hay un tema de mecánica al final la generación de fútbol depende del colectivo más que de lo individual Álvaro Wander juega sin 10 no tiene 10 el que más se acerca al 10 es a San Cortés que creo que es un primer tiempo notable pero mira si veamos los planteles de uno y otro o sea individualmente nadie podría decir que hay un jugador de Wander por sobre uno de la U y ahí está el mérito de Córdoba y ahí está la gran crítica hoyo ¿cómo no hacer jugar bien a este equipo de la U? por eso porque quedó algo abierto a tu pregunta por eso yo no creo que vaya a ocurrir cuando estaba así esa descripción de Córdoba yo decía bueno pero y la verdad que el campeonato fue una decepción para mí porque yo pensé que iba a hacer funcionar a Wander mucho antes y no lo ha hecho en el torneo nacional pero el equipo algo empezó a mostrar hace dos fechas dos o tres fechas y definitivamente me parece que la Copa Chile que es otro campeonato le va a ayudar al nacional para terminar sin problemas en el tema del descenso y la guarda que me deja no creo que haya problema pero si así fuera vamos a volver y esto es interesante me va a perder más Sala si así fuera alguien va a desconocer los méritos de Córdoba que es lo que ocurre con Sala hoy día el técnico es súper cuestionado y parece que se hubiera yo lo pongo para la selección claro o parece que se hubiese olvidado de dirigir sigue siendo un buen técnico yo creo que el salto a diferencia de lo que decíamos al comienzo para un entrenador si importa ganar cosas porque por por más que su proceso sea bueno que realice un buen trabajo llega un momento en que el técnico tiene que ganar cosas y hoy Córdoba gana su primer título en Chile en el fútbol de honor y eso revalida y le da todavía más fuerza a la capacidad técnica que tiene él y que ha mostrado siendo un técnico relativamente joven y la cuarta que me deja lo desconcertante que este asunto los resultados en la Copa Chile porque el tránsito que hizo Wander para acceder a esto no tuvo mucha dificultad en Cobresal aunque tambaló un poquitito ¿se acuerdan cuando comienzas? tuvo dificultades con Iberia a penales y te digo claro Iberia acaba de descender Iberia dejó afuera con los colos en la ronda anterior y Landero se habló de Landero y hablé de Landero porque Landero también es un técnico interesante y llega y baja y hace la final con Guachipato no, no la final la antesala de esto a penales con otro equipo que también juega bastante bien y que tuvieron que definir a penales y por mérito es cierto que el fútbol no existe los métodos pero Guachipato debió haber pasado dejó una sensación de superioridad que fue más allá de su juego recordando que el segundo partido incluso lo perdió porque el primero lo ganó por diferentes 2-0 2-0 y 1-0 entonces hay algo hay algo que está sucediendo con equipos que de pronto entusiasman y de pronto desencantan no hay una línea y yo no sé a qué atribuirlo si es que los jugadores cuando están con televisión cuando están jugando a estadio lleno con un equipo potente yo no creo que es eso yo creo que no dan el ancho no dan el ancho yo creo que va que el equipo yo creo que los técnicos ¿sabes por qué Caco? porque tu ilusión o tu expectativa se genera en base a una cuestión que no es tan real y leyendo esto sonate si puedo estar equivocado porque a ti te entusiasman Tofagasta contra Wander perdón contra Audax contra San Luis contra en fin el que tú quieras le toca la U y esta mala U le gana con autoridad cuando le gana 2-0 en el Tofagasta sin problema nos entusiasma Audax que venía jugando bien recibía a Colo-Colo en la Florida complicadísimo Colo-Colo sin Valdivia Colo-Colo sin Valdivia le hace 3 se acaba nos entusiasma nos entusiasma nos entusiasma nos entusiasma unión no sé si por el juego porque tiene un juego que adhiere a pocas pero es una línea muy definida un equipo sólido no le hacían goles va contra Colo-Colo le hace 5 no es irregularidad es mediocridad de un campeonato donde tú te ilusionas mediocridad de un campeonato pero también mediocridad de los jugadores no porque no parece que va el tema por el lado de la forma de jugar el torneo pero son los jugadores porque hay una ilusión óptica que dice oh mira este equipo si un equipo que juega 2 3 partidos más o menos bien con rivales ahí nomás cuando viene el equipo de jerarquía el que tiene un presupuesto de 400 millones mensuales le hace 3 sin perdona si acá lo critican no no el partido es el último partido el que le gana la U juega 3 partidos seguidos le gana 2 con completa autoridad no lo sé porque tú también en el segundo partido estás dando la U con el torneo muy holgado a favor de la U y en el segundo tiempo la U la suplica no estamos hablando del torneo el torneo nacional antes de la Copa Chino antes de la Copa Chino gana 2-0 la U está bien pero el torneo nacional fue un partido y yo te voy a decir por qué por qué se generan estas ilusiones ópticas que nos permiten o sea que nos engañan porque nos generan expectativas respecto de algunos equipos y que después ¿qué pasó? no pasó nada pasó la realidad nomás porque la gran crítica acá no está en qué ocurre con estos equipos chicos que entusiasman y después no dan el ancho que un equipo grande la crítica principal debería ser ¿qué pasa con estos equipos grandes que realmente juegan cada tres o cuatro partidos? porque ahí debe estar instalada la crítica porque ahí está la realidad si los equipos con presupuestos grandes en estos torneos jugaran en serio desde la fecha 1 a la 15 Colo Colo y la U deberían ser campeones por masacre lo criticable es que estos equipos que terminan siendo campeones lo sean con un 60% porque hacen lo justo por eso les alcanza y son campeones igual Fernando en los últimos 5 torneos en los últimos 5 torneos donde las diferencias de presupuesto se han disparado entre Colo Colo la U y el resto incluso Católica como dice Fernando Colo Colo y la U no han superado el 65% de rendimiento en torneo nacional no lo han superado la última gran campaña es la de la U de la Sarte que es el 2014 que es el último torneo y Colo Colo también hizo una muy buena campaña 44-42 puntos cada uno de 51 una muy buena campaña solo 80% termina el segundo después todos los campeones ninguno supera el 70% ninguno ninguno de los campeones por eso después todos estos campeones subcampeones campeonador de Copa Chile lo que sea cuando van a la Copa Libertadores y van a la Sudamericana se devuelven a la primera y eso y eso y eso sí que es preocupante y no es un análisis para el próximo año de la U y de Wander también es un análisis que se viene haciendo desde el año 2015 y nadie toma nota ni los dirigentes ni los entrenadores ni los propios jugadores ¿es culpa del formato? ¿es culpa de los jugadores? ¿o es culpa del entrenador que no es capaz de sacarle un rendimiento parejo? yo perdón Álvaro yo lo planteo para mí compartido pero nosotros que nos quedamos todavía obnubilados de que como la selección puede nosotros también vamos a poder jugar un partido local yo lo puse sobre la mesa solo para no parecer un catete solo ante la pregunta del Caco ¿por qué ocurre esto? por esto por Caco perdona es mi respuesta tal vez estoy equivocado pero me animo a darte como respuesta ante tu inquietud ¿qué es esa? que uno se entusiasma es irreal yo he visto que el afán de ser el cambio de campeonato el diseño de un nuevo campeonato de campeonato largo como que soluciona todos los males del fútbol chileno de los últimos dos años y no me parece que sea yo creo que el fútbol chileno estaba bastante estabilizado tenía un vuelo más o menos parejo los campeonatos funcionaban relativamente bien dejemos al margen los errores dirigenciales pero el fútbol marchaba ¿tú hablas con torneo con playoff? con playoff ya con torneo con playoff y la selección entusiasmada y teníamos la barra para todos lados teníamos el público oyente olvidemos los robos las manotazas que puede ser un antecedente también pero hice otra cosa entonces y la eliminación de la selección como que también se vincula a este sistema tan poco competitivo que hace que efectivamente la selección haya tenido recambio y que sea la consecuencia de campeonatos malos también el trabajo de la selección entonces como que a mí se me ocurre que se mete todo en el mismo saco entonces aparecen cosas como que habría que refundar el fútbol nuevamente y volverlo a 15 20 años atrás lo he escuchado en técnico pero no en lo que a mí corresponde como argumento que fue el que metió otra vez el tema el catete con este tema pero metió otra vez el tema sobre la mesa no y de hecho mi crítica es mucho anterior yo creo que hace dos años tampoco estaba bien en el campeonato nacional ni teníamos buenos rendimientos internacionales yo soy quien postulo que los campeonatos cortos de verdad no como un icono pero como un elemento principal dañaron mucho el rendimiento internacional de nuestros clubes muchísimo salvo la U en la sudamericana y Colo Colo que también llega a la semifinal de San Paolo la U la U es la U pero mira es el entrenador el que logra independientemente del formato del torneo es el entrenador el que logra transformar un equipo a un equipo con un equipo ganador a nivel internacional porque ojo que no se trata su obsesión por el trabajo porque ojo que no se trata acá Fernando es cierto la semana pasada te refería Colo Colo tenía una muy buena base con Borgi la U tenía una muy buena base de San Paolo pero también había inversión hoy día los dirigentes invierten los técnicos te piden traen a Pinilla te traigo a Pinilla traen a Jara de Europa te traen a Jara traen a Valdivia traen a Jaime Valdés y aún así se puede mejorar la característica de los dos únicos equipos habrá alguna excepción que ha llegado a cuarto lo de Palestino hay formas también porque Católica de las Artes digo a Sevilla es sudamericana pero colgaba en todos los partidos pero hablemos de lo realmente de excelencia que ha tenido Fuch Chileno a nivel sudamericano la U en el 2011 y el Colo Colo tienen una característica en común además de los buenos técnicos el gran momento de Borgi en la conducción de Colo Colo al margen de eso la única coincidencia completamente inobjetable e indiscutible es que son dos equipos no construidos por rachas la U fue tricampeona del fútbol chileno y Colo Colo tetracampeón o sea era un equipo sostenido en el tiempo de rendimiento permanente contundente durante año y medio uno dos años el otro esa es la diferencia y eso es lo que te construye un campeonato largo a un equipo que es campeón en base a un rendimiento sostenido y permanente no una racha de cinco partidos y esa es la diferencia a nivel internacional hagamos una extensión de esto hagamos una extensión de esto la U va a la Libertadores Wander van a Libertadores son los dos que ya sabemos que van a ir Wander puede ir como un equipo de primera vez por ser ganador no creo que ocurra pero pongámonos en una situación donde la inversión tampoco va a ser muy grande para Wander este es un plantel acotadísimo con jugadores que ya tuvieron pasado de entornos internacionales sin ningún rendimiento algo mejor va a ser porque ya pagaron la deuda dijeron decían en Wander claro pero Álvaro que se puede esperar de esta U de Hoyos si es que Hoyos realmente no mete mano o aplica una reingeniería y si Wander se queda con lo que tiene para no aumentar el odio financiero que como dices tú puede que esté hoy día un poquito apagado pero en cualquier momento los clubes empiezan a tener problemas de inmediato yo creo que no hay que esperar nada hay que rezar hay que rezar porque porque sea digno a la presentación de acuerdo a lo que se está viendo en el fútbol chileno especialmente con Lowa yo a Wander todavía le doy el plus de su técnico insisto para mí más allá del formato el técnico es importante es buena parte del impronto en el equipo y si un técnico es trabajador es obsesivo le saca rendimiento a los jugadores independientemente de su pasado o de lo que podría tener en el futuro un tipo que le saca rendimiento en ese minuto yo le doy ese plus a Wander todavía sin decir que Wander va a ser el protagonista del torneo internacional pero tiene un tipo que le da un plus yo con la U veo todo lo contrario con la U veo un equipo que a nivel internacional va a dar vote va a dar vote y no sé si Hoyos tenga hoy la capacidad de dar vuelta esta situación para mí para mí realmente Hoyos cada fin de semana me decepciona más me decepciona más porque si bien los jugadores plantean que el equipo no juega bien los jugadores dicen que juegan feo que no les gusta cómo está jugando lo dijo Herrera lo dijo Herrera oye no es capaz de atender ese llamado de su equipo de sus mismos jugadores oye no nos gusta cómo estamos jugando y él no es capaz de entender ese mensaje se preocupa del abrazo se preocupa de las frases que llegan a ser irritantes después de una derrota como lo que dijo el sábado las tarjetas Village claro o sea de verdad es un tipo que debería trabajar en Facebook escribiendo como mensaje optimista optimista pero tú como dirigente de la U Caco ¿te atreverías a despedir a Hoyos siendo bicampeón? no la Tres Paces no hace estar política yo creo que la ingeniería yo no creo que la U que era este yo no creo que Sheller Pablo Silva toda la mesa electiva de la U con toda la inversión que hacen quieren tener un equipo jugando así más allá de que sea la campeón no es el incógnito yo creo que un dirigente o una comisión de juego de equipo tiene derecho a hablar con el técnico y decirle a él a qué estamos jugando qué es lo que está buscando no hacer el equipo no decirle lo que a Pérez es por Soto pero decirle qué está pretendiendo qué quiere jugar yo hubo una reunión de periodistas hace poco con gente de la Universidad de Chile y yo le pregunté si estaban conformes con el juego de Guedes de Guedes o de Hoyos perdón de Hoyos bueno no quiero ser infiante pero a mí me dio la sensación de que había algunos que no estaban conformes con el juego me dio la sensación no lo dijeron pesadamente y cuidado no quiero tampoco señalar información que se equivocaba una ronda con dirigentes desayunos que no fue exclusivo por lo demás etcétera y que uno debe suponer que hay que mantener esta reserva en ese caso por eso hablo yo de la sensación que ambienta al preguntarle como que me quedó porque tú cuando preguntas dices no estamos felices estamos contentos vamos ganando que se yo me dejó la sensación de que efectivamente aquello que uno que sentía que el hinchado también le estaba pasando que no estaba gozando radial con lo que estaba haciendo el juego del agua entonces a la pregunta que tú me haces yo creo que la dirigencia la debería sentarse con hoy y decirle basta de frases que van a la galería basta de frases de los patrimonios nacionales basta de la inclusión basta de todas estas cosas que son muy potentes y que resultaron para un campeonato con las fallas que le proporcionó aquí también entregando muchas cosas a Colo-Colo en el campeonato de Colo-Colo pues también es hora de que le saquen el rendimiento a un equipo que costó y a contrataciones que tuvieron un precio más o menos significativo a hoy se le trajo todo lo que pidió y se le mantuvo lo que se podría haber ido caso Jara caso Bosé Yul caso Berenzo Reyes hay que metar tuerca no hay que echar no estoy en esa onda no estoy en la verdad de ser hoyo pero apretar que lo que es decir es que vaya contra su idea futbolística pero cuál es es que yo voy a es anterior es que de verdad que no logro entrar a la discusión que ustedes plantean porque yo creo que hay una pregunta anterior a esa que es que ¿a qué ha jugado pero tú sabes que ha jugado hoy en Bolívar tú sabes que ha jugado hoy en la selección de Bolívar a mí me dejó sensaciones gratas sí sí cuando salió hace el lobby cuando lo presenta el director azul a azul era otro técnico al que estamos viendo en Chile y cuando es campeón en la U no logra plasmar esa idea pero era una U tan complicada tan aproblemada que dio la impresión que la terapia nos abraza y un cierto orden defensivo bastó porque en el campeonato nacional en nuestro campeonato basta con poquito y la U o que sea uno largo o uno cuarto claro pues si para ser campeón con un 62% de rendimiento de verdad que no es mucho si para ser campeón con un 62% 64% de rendimiento no es mucho lo que tiene que hacer no es mucho la U de hecho así lo hace legítimo yo no quiero acá desconocer el último título de la U legítimo porque es el campeonato que juega pero ahí podemos ir a la Genesis para encontrar entonces respuestas de lo que hoy día podía estar sucediendo porque si hoy un equipo que viene de ser campeón como puede estar jugando así es que nunca jugó demasiado bien y la pregunta anterior es ¿a qué juega la U porque en el caso de Colo-Colo podemos discutir un tema de gustos Colo-Colo no debiera jugar de esta manera no me gusta que juegue de contra sí pero hay una línea definida completamente decepcionante respecto a lo que nosotros pensamos de Guérez todo lo que tú quieras pero Colo-Colo juega algo juega algo la U no sé a qué juega es el tema juega algo que cuando no le sale algo de una manera los que llegan de este lado al otro lado claro porque tiene claro lo que quiere Colo-Colo Colo-Colo sale a hacer cosas en la cancha clarísima en la U la veo que sale un poquitito dubitativa da la sensación que a la U le dicen jueguen como puedan o como quieran a mí me da la sensación es que es malo que uno piense de esa manera porque a lo mejor es totalmente distinto pero no se le nota y que no debe ser así no es seguro que no es así seguro que no es así pero como dice tú tan pronto juega con tres tan pronto juega con punteros muy abiertos tan pronto juega con externos que avanzan desde atrás tan pronto juega con línea de cuatro tan pronto con línea de tres pero si ha mantenido algo que parece duro me parece que ahí está también un foco en la cual yo veo también a la U en los males que son los volantes centrales yo creo que Caroca y Reyes uno solo porque es dos debe ser una característica no lo veo de esa manera línea de tres uno solo o por último dos dos salía y atacando si quiere dos o sacaba un volante salía y colocaba un tercer delantero pero una U más instalada en el lado contrario sacaba la cuenta Cristian me lo decía me lo advertía yo la tenía anotada también la U en los últimos partidos ha llegado dos o tres veces por partido sin mano a mano no hay un mano a mano de los delanteros cuando él ratificó llegó una vez nomás o dos veces muy poco logra arrinconar a veces cuando se entusiasma cuando los minutos se vienen yo tengo una sensación de que puede hacer eso oye nos tocamos un tema que yo el día vamos con Camila y lo dejamos planteado pero como no que querés plantear que querés plantear no no la queja yo creo que un poco exagerada de algún término de la vitraje vamos a ir primero con Camila llamaría de las redes sociales para ver qué opina la gente sobre lo que dejó la final de la Copa Chile Camila los voy a interrumpir un ratito para que escuchemos también la opinión de la gente aquí la primera pregunta ¿por qué Wander se impuso a la U en la final de la Copa Chile? aquí un 50% de la gente dice la U no juega a nada después nos dice un 31% fue más contundente ya más de 1400 votos aquí Marcos Mundaka nos dice si Wander jugara así todo el torneo no estaría a punto de irse a la B después Pequita nos dice la U tiene buenos partidos pero en general no tiene una sola línea de juego después Servibike nos dice simple porque Wander marcó 3 goles y la U 1 y después nos dice Gabriel Lascano habiendo jugado la semana anterior este era un partido para los DT el que estudiara mejor al otro iba a ganar esos fueron algunos de los comentarios aquí en redes sociales Cristian muchas gracias Camila ahí estaba la opinión de la gente con respecto a lo que dejó la final jugada el día sábado en el Ester Roa entre Santiago Wander 3 Universidad de Chile 1 Fernando Solavarrita dejaba planteado la queja de la U sobre el arbitraje de Eduardo Gamboa para mí el gran error de Gamboa es la expulsión de Carvajal sobre el final del primer tiempo que se termina confundido el árbitro no sé qué decisión pensó en un comienzo hubo una falta antes de por lo tanto lo que sucede después ya no no correspondía amarilla para Carvajal porque era una falta previa porque él había sancionado la falta previa la falta previa lo que venía después no era parte de la entrecomilla no era parte del juego perdona pero había sancionado antes la falta había dejado había dado ley de la ventaja pero por eso le pone la amarilla a Luna a Luna pero ahí está el error porque al haber dos faltas tiene que haber cobrado la primera él al apreciar que el jugador de la U no tuvo ventaja prefiere echar para atrás y la U dice no quiso prefirió echar para atrás para no para no meterse en un lío independientemente de ese error culpar al árbitro no es desviar la tensión y Herrera Herrera nuevamente cae cae en la en la contradicción porque hace dos semanas hablaba de los morotazos abogados de Colo Colo y generando roncha nuevamente en el archirrival de la U por sus declaraciones y hoy lo primero que es y sale de la sale de la del camarín y empieza a hablar contra Camboa que no podía esperar un técnico tan mal en la U al final después lo recete hablando de que hace seis años que los persigue no, no, no pasa que yo sí creo que es un error de Gamboa pero no me parece que sea un error que te condicione un partido de esa manera o sea Wander lo gana bien en ese momento llegan 1 a 0 hubo un pisotón de Bocellul que se ganó una amarilla perfectamente por el Cibarro y la contradicción y la contradicción de ellos no solo está en lo que tú dices sino que la propia declaración de ellos cuando digo de ellos es de Johnny Herrera y de de Bocellul por ejemplo que dicen Wander nos gana bien pero lo de Gamboa si le gana bien ¿por qué tiene que de Gamboa? Tomás prefiere siempre Caco el jugador esconder los problemas propios y salir a buscar a un culpable externo ningún jugador de la U dice planteamos mal el partido jugamos mal realmente no sabemos lo que nos pasa hoy día parece que el discurso aparecía mejor o más fácil apuntar a Gamboa bueno es que esa es la táctica que emplean algunos entrenadores sacarse sacudirse sus propias responsabilidades y endosarlas a terceros en este caso yo creo que los árbitros están siendo mal tratados cuando se habla por ejemplo de competencia de volver a la competencia anterior yo volvería también a la educación que tenía anterior yo no volvería a la competencia anterior pero bueno igual porque ya que se está moviendo a tiempos pretéritos pasados hay añoranza yo veo que hay una añoranza a la vuelta el fútbol del pasado con selección del pasado Pellegrini encarna el pasado para mí con todos los títulos que tiene es una encarnación del pasado es volver a un fútbol que uno ya más o menos lo ha visto lo ha conocido pero viene con más pergamino es la única diferencia que veo en Pellegrini yo por ejemplo creo que el respeto a los ámbitos ha sido muy grande y muy grave y aquí se ha faltado absolutamente el respeto fíjate que Gamboa es rodeado por tres o cuatro jugadores es empujado que fue un error yo entiendo que fue un error pero no y después termina el partido y los jugadores más encima entonces la responsabilidad de la derrota al árbitro entonces hay una cosa que me huele a tu filo antiguo que lo estamos ya dejando a un lado ya se está reclamando como si yo creo pero había tremendos castigos para los jugadores que se acercaban así que era el árbitro el árbitro en este momento tiene más potencia se podría preguntar a Cermes es que llega ¿está más protegido el árbitro de hoy o el de Antaño? yo creo que el de Antaño está mucho más protegido sí puede ser y ahí caemos algo que no nos vamos a meter ahora porque es de largo debate pero hay un tema de la autoridad en nuestra sociedad que está sumamente compleja puede tener que ver un poco con eso el caco ya daba pie para el siguiente tema que tenemos para el día de hoy tiene que ver con la selección la elección del nuevo técnico el día jueves pasado un consejo extraordinario de presidente Arturo Salah reconoció que era muy complejo traer a Pellegrini Héctor Pinto su ayudante técnico o uno de sus colaboradores más cercanos en China también habló la semana pasada en Chile y dijo que era muy difícil que Pellegrini rompiera el contrato sin embargo la AFP insiste en que el técnico lo va a tener de aquí a fin de año ¿qué te parece a ti Fernando toda esta discusión? tiene que ser Pellegrini hay que agotar las instancias para que sea Pellegrini y una vez resuelto ese tema salir a buscar o ya hay que empezar a buscar realmente un técnico que venga a trabajar desde ya Pellegrini no es mi candidato pero a diferencia del caco creo que está en la primera línea de los técnicos mundiales yo creo que Pellegrini es de lo mejor de la dirección técnica mundial hoy por eso a mí me llama la atención la contra que genera en nuestro medio y en el propio caco a quien además conozco y valido como un gran conocedor de fútbol y como un gran analista de fútbol lo digo en serio bueno sabes que es así pero te quiero felicitar además porque sacaste una ubicación espléndia entre los periodistas más cotizados en el diario ¿te dolió ese rato? no la posición de Fernando no me dolió la mía no la mía yo tengo la sensación de que estoy en el lugar que me corresponde ¿cuál fue tu posición? no me acuerdo está bajo la mitad bajo la mitad dejémoslo en la segunda línea hay dos líneas usted está en la segunda ¿cuánto es 31? no y eso es una expresión de un público que efectivamente tiene sus orientaciones por otro lado yo ya estoy comprendo sí yo al revés te lo he dicho muchas veces creo que pero lo de lo de Pellegrini yo yo tengo reparo respecto del juego de cómo juegan yo sé no no sé ¿cuál es tu reparo? yo Pellegrini considero que está a nivel mundial que puede dirigir en cualquier equipo en tema de gustos yo tengo temor de que volvamos un poquitito a ese fútbol ya es que cuando hablo de ese fútbol tú sabes que el fútbol estoy hablando sí ese es el punto y qué bueno que me lo aclares porque hay una diferencia entre tu opinión y otra opinión del medio en general la tuya tiene que ver con el gusto y está bien y te entiendo y hasta podría encontrarte razón hay otra opinión que me llama mucho más la atención que es la del medio que es de definitivamente no validar a Pellegrini por ratón digámoslo porque es el apodo que le dejó un valet que no lo es además que no lo es además y tiene una contra grandota bueno puede ser muy legítima esa opinión como es la del caco a quien insisto y te agradezco además la felicitación que de verdad que es uno de los que yo siento que en el medio conoce y habla muy bien de fútbol y sabe de fútbol es un tema de gustos y en eso yo estoy de acuerdo no siendo mi candidato creo que sería una buena idea pero yo quisiera que haya una idea superior a esa y este este sí es mi planteamiento sin tener un candidato pero a esto apuntaría yo el otro día escuché a Harold mainícoli decir y voy a repetir un par de palabras de él como candidato dice aspirar a lo más yo digo la selección chilena disfrutó en los últimos ocho años de dos de los mejores técnicos del mundo bielsa por distintas circunstancias bielsa y san paoli pasaron por la selección siendo del primer orden mundial porque no vamos a buscar algo parecido plata hay plata hay y gestión debiera haber para ir a buscar en qué o preguntar acá rescato los dos nombres de mainícoli porque no preguntar por fangal porque no preguntar por luís enrique en qué están tan sin dirigir la chelota no sé pero por qué no por qué no allá apunto yo no tengo un nombre definido pelegrina y diferencia del medio resumiendo lo que acabo de decir pero entrando una cosa yo creo que el nombre pelegrina y más allá de que a algunos les puede gustar y a otros no claramente también está influenciado por la presencia de Salah en la presencia en la AFP hay un nexo directo si no estuviese Salah a lo mejor no sería el nombre que estaría circulando en todos lados yo creo que Salah sin decirlo planteó el juez que que pelegrina no quiere venir a la selección hoy al menos porque cuando él dice no es un tema de dinero es un tema de que él diga que quiere venir y viene o sea claramente la decisión es de pelegrina y si lo dijo Salah así es porque pelegrina ya les dijo yo no me voy a ir a Chile ahora entonces la AFP está en esa discusión traemos un tipo para que se haga cargo del proceso de aquí hasta Copa América 2019 Qatar 2022 o traemos un tipo que esté en este proceso hasta que Pellegrini pueda tomar la selección en seis meses o en un año más. Han pasado 14 años desde la nominación del último técnico chileno, real, nacido en nuestro país, que fue Juvenal Olmos. El año 2003, él asume la conducción de la selección después de todo el fracaso de Nelson Acosta, Pedro García, ese triunfo delato, que hubo tres técnicos en esa eliminatoria rumbo a Corea y Japón, termina Garcés esas eliminatorias, asume Olmos. Desde ahí vino Acosta nuevamente, Bielsa, Borgi, Sampaoli, Pisi. Se piensa en Pellegrini. ¿Es el único chileno, Caco, disponible o crees que Mario Salas, que no va a seguir en Universidad Católica, para mi gusto, aunque todavía no está oficializado, pero no va a seguir en Católica, ¿es un nombre a considerar? A mí me gusta. Bueno, yo me la juego, a veces me equivoco, pero no la juego. Yo me la jugaría por Córdoba y me la jugaría por Salas. ¿Córdoba a la selección? Sí. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿El adulto? Ya. Ya. ¿En serio? Sí. Córdoba, Miguel Ramírez y Salas, por ahí está mi mérito. Yo creo que hay que... ¿Ah, se lo has dicho a Berta Reyes? No, yo creo que hay que innovar. A mí, por ejemplo, Fangalde que dijo que está, que el fútbol ofensivo sabía, está por decreto muerto, yo dije ya, este ya está cagado. ¿Quién dijo eso? Fangallo dijo. Se lo escuché, puedo traer la relación que me sorprendió. Declaró el fútbol ofensivo que ya está retirado. ¿Sabes qué? Hay un interesante paradigma. En eso. Y que hay otra discusión más profunda. Perdona que te interrumpa, Cañito. No, dale. Nagelsmann, que es el técnico del Hoffenheim, que es un técnico muy joven. 34 años. Y un poquito menos, incluso me atrevería a decir que tiene. Y es el técnico revolución de la Bundesliga desde hace un rato largo ya, con lo que hizo con el Hoffenheim. Y que hace que sus equipos jueguen, tal vez no de la forma en que te gustan mucho a ti, porque es un equipo más bien, bueno, tal vez por lo que él tiene en el Hoffenheim. de contra, pero que te hace un daño, de una agresividad fantástica. Él dijo que en el próximo campeonato mundial, el paradigma que iba a volver a instalarse era el 3-5-2. Tienes la variante del 3-4-1-2, pero en el fondo... Pero están practicando el Chelsea, la Juve... Defensa de tres, población con dos delanteros. Lo que supone, en razón de ese sistema táctico, de ese claro sistema táctico, esa herramienta, que este fútbol ultra ofensivo, muy vertical, y el matiz de la elaboración permanente en términos ofensivos, con presión sostenida alta, España, Alemania, va a ir variando. De ahí a lo mejor, que lo de que Fangal señale, tenga que ver con ese tipo de... anuncios que se están haciendo, de cómo se viene el fútbol mundial, ¿Recuerda el partido que le ganó Holanda a Chile, en Brasil? Sí, contra. ¿Fuera contra? Contra. ¿Quién contra? Fangal, cuando le gana Holanda a Chile, en San Paolo. Lo esperó a Chile. Y cuando San Paolo se atreve un poco más, ahí lo golpeó Fangal. Pero volviendo a la discusión. El técnico de Italia se estaba quejando, de que se había como que impregnado mucho de fútbol de Guardiola, el fútbol europeo. Entonces, él quiere volver a las raíces más defensivas de Italia. Porque entiende que Italia le iba mejor cuando jugaba, bueno, con el catenaje, llorando el voto a cualquier lado, jugando más rápido. Pero Contra me lo hizo en la excepción, Italia, porque jugaba bien y no jugaba defensivamente. Y un poco antes. El rodilla, mira, a mí me encanta ver partidos del recuerdo, eso. Y el rodilla me subí a una trotadora y estaban dando la final del Mundial de, perdón, la semifinal del Mundial de Alemania. Italia-Alemania. Claro, y uno se olvidaba de las cosas que uno bendecía. Yo estaba en estadios allá. Yo estaba haciendo ese partido para el canal que trabajaba en ese momento. Italia termina ganando en Alemania. ¿22? No, en la... No, no, no. 2006. Ah, ya, la última. Italia campeón del mundo 2006. Juega la semifinal en Dortmund, creo. Dortmund. Contra Alemania. Y estaba ahí, fue el mejor partido de más del Mundial. Sí. Italia le termina ganando a Alemania con Pirlo de volante central, Totti, Del Piero, Giacuinta y... Con cuatro delanteros. Está bien, no los pone desde el minuto uno, pero los fue sumando durante el partido. Esa Italia era muy ofensiva. Sí, pues. Termina siendo muy ofensiva y esa es la Italia campeona del mundo. Sostenida en Cannavaro, que fue el único defensor que ha sido el mejor jugador del mundo. Todo lo que tú quieras. Está bien, pero en Italia mucho más ofensiva. Después lo de Conte, lo de Alemania. La Alegre, fue una versión un poco más sustentada de la elaboración. Pero ya Italia daba muestras de otra cosa. ¿Qué es lo que instala el paradigma? Y bueno, y al mismo Alemania. Alemania ha cambiado fundamentalmente. Pero no nos desviemos hacia versiones más europeas, sino concentrémonos en Chile. Tú decías Salas, Córdoba, Miguel Ramírez. Técnico chileno. Fernando, ¿a ti te gusta más la postura de Mainico, el de apuntar a grandes nombres o tratar de concentrarnos en lo que tenemos acá en Chile y potenciar a estos técnicos? No, yo creo... Porque es muy seductor ir a buscar a Van Gaal, es muy seductor ir a buscar a Ancelotti, a Luis Enrique. Pero también hay cierto realismo en toda esta discusión. Por eso. Salvo que sea bien, sabemos que no haría. O puede venir. No me gusta esa opción. Yo creo que Córdoba, si bien me seduce mucho como técnico, no sé si está listo para tomar una selección chilena adulta. No te olvides que además este grupo de jugadores es fantástico en un montón de cosas, pero es muy defectuoso en otras. Yo creo que le tiene que haber un recambio más o menos fuerte, ¿no? Pero todavía no. Pero si... Caco, tienes que empezar a jugar con este técnico en marzo, tu primer amistoso, ¿no? Yo sé, el primer amistoso. En marzo. Yo lo haría con recambio. Y en marzo, está bien, pero en marzo... ¿Tú desechas ya a Vidal, a Sánchez? No, más que desecho, nos dejo en primera línea absoluta, total, y poco menos que un drama si no están, si no llegan, ¿y qué pasa? Es que es un drama, Caco. Hoy día la selección chilena sigue sostenida por Vidal, por Sánchez, por Medell y por... Esa columna arterial está. Yo creo que la columna que no debiese estar a esta altura es los Jara, los Moseyur, ya empezamos... A Valdivia, a los Carmona, a los Censalía, a empezar a discutir a Mauricio. Dejemos fuera... Yo dejo fuera adentro, dejo a Vidal y a Sánchez, lo veo... ¿Qué más está en el partido? Hasta Medell en Turquía... No lo dejas adentro a Medell. No. A este Medell en Turquía no. ¿Pero por qué no? Porque yo creo que cumplió un ciclo, yo creo que lo veo lento, lo veo lento... Para mí, a lo mejor estoy equivocado, yo creo que hubo errores defensivos más o menos grandotes entre Día, entre Medell, no me llena absolutamente de gusto, creo que pueden venir jugadores nuevos, y para eso hay que verlos, hay que ubicarlos, hay que... Trabajarlos, como lo hacía Abielsa. Dar confianza. No, ahí yo no estoy de acuerdo contigo. ¿En uno solo o en todo? No, no estoy de acuerdo. Porque los demás, si estaríamos de acuerdo, solamente Medell no diferencia. Porque yo, 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 no conocía el drama de qué pasa si no está. Yo mantendría, si hay que hacer un, fijar un límite, yo mantendría a la generación de Holanda y la de Canadá todavía. Dame una formación, dame una formación de aquí a marzo, con los jugadores que están hoy en día actuando en China y en el extranjero, ¿a qué, a qué once tú apuntarías en marzo? Yo en marzo haría jugar a Brian Cortés. Dame una formación. A Brian Cortés en el arco. Pero no porque vaya a sacar a Bravo, yo a Bravo intentaría mantenerlo hasta el 2019. Hasta Copa América y Brasil. Sí. Ya. Pero en marzo, para verlo, al chico Cortés me gustaría verlo. Jugaría todavía con Isla, yo llamaría defensores nuevos, yo creo que es urgente. No, pero dame la formación, dame la formación. Yo jugaría, ¿sabe con quien jugaba? Juego con Sierra Alta y con Kusevich. Esas serían mis dos defensores centrares. Si yo empezara a trabajar con esos dos defensores centrares, Y no Pablo Díaz. ¿Eh? No Pablo Díaz. Me olvidé de Pablo Díaz. Pablo Titular y uno de esos dos chicos. Por izquierda, que hay un déficit. Yo llamaría Parón. ¿Parón? Sí. Puede ser un buen nombre. Puede ser, no me convence del todo, pero... Yo pongo a Suazo. No, no es... ¿El niño de cuatro estamos hablando? Es volante mixto, no es lateral izquierdo. Pero para mí va a ser un gran lateral izquierdo. Dale. Aránguiz, Vidal, los mantengo. Bueno, mantenemos el esquema. Cuatro, Sí, a mí me gusta el cuatro, ya. Y no coloca a Barrio, no coloca a Araos, no coloca a Pinares. No, no todavía. Yo pongo Baeza, Baeza, Vidal Aránguiz. Baeza también. Sí. Yo creo que tenemos que cerrar los ojos. Yo dejo, yo dejo adentro Sánchez, adentro Vidal. Pero sin la preocupación absoluta de qué pasaría si no está en ello. Hacer un equipo que sea tan potente que pueda sustituirlos en algún momento si no está en la altura. Porque Sánchez debió haber sido reemplazado en algún momento en algunos partidos. Debió, sí, sí, sí. Y Vidal debió haber sido reemplazado en algún momento en algunos partidos. A ese nivel llego yo de estar buscando recambio. Y arriba, Vargas, Sánchez y alguien más. ¿A quién? Vargas, Sánchez y alguien más. Vargas no. Vargas no. ¿Y qué otro? Mora. ¿Felipe Mora? Felipe Mora. ¿Faltaría un volante o un tercer delantero? No hay mucho. Hay que empezar a buscar. En esta cosa tan rápida se puede perder y puede ser injusto. No estoy en condiciones de decir un once nuevo. Pero sí estoy en condiciones de jugármela por nuevos jugadores. Y ver cómo resulta la cosa. A mí yo cuando veo jugar a Arau creo que me he impresionado. Vayan Carvallo incluso. A lo mejor puedes decirme tú que es la competencia que es mala, que es regular y que con cualquier equipo de repente funcionan bien y con otros desaparecen. Pero en líneas generales yo creo que Pinares por ejemplo también. Ahora jugaron esa línea en México. O si no estamos solucionados. Si no confiamos y ni hacemos jugadores nuevos ni practicamos jugadores nuevos. Ojo Pinares ya tiene 27 años estamos apuntando jugadores. ¿Sabes quién puede jugar de lateral por izquierda? El Chico Pabé de Wander. También. Luis Pabé, 22 años. Pero perdón, estamos haciendo una mezcla de jugadores jóvenes. No pusimos a Medel en la selección. Yo creo que la línea centrales titulares todavía es Medel-Con. Puede ser Pablo Díaz. Y vamos mechando a Kusevich y Serralda que yo creo que pero ¿cómo? Pero ni juegan. Sí, pero ojo, esos chicos de verdad margen de una titularidad permanente en un equipo son dos chicos que desde hace mucho tiempo si fueran llevados en un proceso pueden ser dos defensores centrales de selección. Antes de ir con Camila Madreaga les voy a dejar un nombre como técnico que habló con la tercera este fin de semana Jaime Vera perdió bonos. Hace un año era el técnico sensación con su Iquique. Un año después está en el olvido despedido, renunciado. Pero yo creo que Vera es de momento de juego. No lo veo consistente, persistente, reiterado. Yo creo que Vera integra una lista de técnicos que asomaron mucho y que creo que son técnicos importantes del medio y que han dicho cosas interesantes pero que les faltó algo para plasmar su explosión como técnico. Ganar algo, como que no era a Córdoba. Vera, Fernando Vergara. Vergara tuvo a un gol de clasificar a San Marcos de Arica a una competencia internacional. Hay que que lo clasificó a dos libertadores. Vera es un poco lo mismo. Algo ocurrió, técnicos que son de una buena yo diría una buena calidad en el medio pero que les falta un logro, un título como para lo que ella hizo por gol. Pelicel lo consiguió muchas veces y tampoco quedó nunca apareció. Vamos con Camila Madallaga, guarden el tema para los remates directos. Camila, cuéntanos. Así es, ya antes de irnos a los remates directos vamos con la segunda pregunta de esta encuesta. ¿Qué plan hay que seguir pensando en la elección del próximo técnico de La Roja? Aquí un 43% dice esperar a Pellegrini y un 30% nombrar ya al titular. Ya tenemos más de 1.600 votos. Fernando Arcos, Pellegrini es un dolor de muelas. Por favor, no nos dice. Después, Facho Rodríguez, debió seguir Pisi. Después nos dice Fernando, que sea alguien que haya ganado algo y tenga roce internacional. Y por último, equipo de barrio nos dice, Pellegrini no va a tomar la selección. Muchos riesgos y poco retorno. Mentalidad de ingeniero. Ese fue un resumen de los comentarios aquí en redes sociales, Cristian. Yo me voy despidiendo antes de pasar a los remates directos. Muchas gracias, Camila. Nos vemos mañana. Que esté muy bien. Vamos a iniciar los remates directos el día de hoy con Fernando Solabarrieta. Por favor, Cámara 3, toda suya. Tenía muchas ganas de hablar. Por favor, no se refiere a los zapatos, ni a la pulserita que adorna el zapato sobre el pie derecho. Por favor, por remate directo. Cámara 3, desde ahora ya. Que me entusiasmo. Me gusta estar en este panel. Ya, voy a hablar entonces y me pareció una interesante información que surgió hoy en el deportivo de testear a varios candidatos respecto del deporte y me parece como muchas veces que ninguno de ellos nos llena el gusto en torno a los proyectos y las ideas que tienen en relación al deporte de nuestro país. Es más, en el debate que se hizo de forma mayoritaria de Anatel, de los canales de televisión, tal vez el más visto de todos los debates, no hubo mayor referencia al tema deportivo en Chile. Sí me parece que se ha entendido que es de verdad la actividad física un tema relevante en nuestro país, pero me parece que las herramientas, bueno, eso ya es un avance, pero que las herramientas que ponen los candidatos en torno a hacer efectiva esa preocupación todavía es completamente insuficiente. yo desearía que un candidato por de pronto haga una diferencia clara entre el Ministerio del Deporte y el IND. Si resolviera esa suerte de vida o esa coexistencia que hace daño, ya partiríamos con algo. El que lo haga parte con ventaja. Ahí está Fernando Solabarrieta y su opinión sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia. Recuerden, este domingo 19 de noviembre son elecciones presidenciales, también elecciones del CORE y la gente diputado y senadores. Juan Carlos Villalta, por favor, todo suyo, Cámara 1, desde ahora ya. Sí, a mí me gustaría que se tomaran definiciones, se ha hablado de que la NSPT era un proyecto futuro para el fútbol nacional, proyecto que no lo conoce nadie y que seguramente está todavía en redacción o en confección, pero las señales que se están dando respecto a lo que viene y algo hablamos en el debate con Fernando, con Álvaro, contigo, que efectivamente hace pensar que pareciera que hay una buena tendencia, una buena inclinación hacia considerar que efectivamente los males del fútbol chileno están radicados precisamente en el diseño del campeonato y por lo tanto la novedad del campeonato largo nos va a dar una cierta estabilidad y de paso una cierta tranquilidad para hacer reposar un proyecto futbolístico. Y derivo en lo siguiente que es lo que he escuchado respecto a nominación del técnico nacional. Pareciera que se va a volver a la práctica de querenar una dirección técnica nacional en la cual se uniforme todos los juegos, el sistema de juego para que exista una unidad respecto a la selección adulta con las selecciones menores. Lo cual a mí me parece que es un absurdo que eso ha sido debidamente comprobado y que no sirve el técnico de la selección nacional se dedica exclusivamente a la selección competitiva, la selección adulta y cosa distinta es la elección de los técnicos del fútbol formativo. Y en esa parte del fútbol formativo yo pienso que no hay señales claras de cómo está en este momento la selección nacional de fútbol resolviendo el tema de las selecciones menores frente al fracaso que tuvo Robles y que tuvo Caputo. No he visto autocrítica respecto a esa actuación que fue realmente un fracaso. Y no sé qué son los técnicos que se están pensando para el proceso formativo, que no va a unir necesariamente al técnico de la selección adulta. Ahí estaba el remate directo de Juan Carlos Villalta sobre la conformación de esta idea de la ANFB o de la federación en realidad que es la que tiene que ver con la selección sobre el cuerpo técnico de la selección adulta y también esta unidad técnica que tienen pensado llevar a cabo. Cierra los fuegos hoy Álvaro Poblete Cámara 3 tuya, desde ahora ya. Ayer se definió el descenso de la primera vez. Lamentablemente para Los Ángeles fue ver el equipo que sucumbió en esta carrera frente a Valdivia que ganó en la Serena sospecidamente. Más allá de lo que se definió en la cancha muy emotivo, mucha alegría, mucha tristeza, espero que a partir de aquí no aparezcan dirigentes sacando resquicios legales, temas dirigenciales para decir que Valdivia merece bajar por la cuota, por el dinero que no puso porque debe una cuota de las 50.000 UF que tenía que pagar al ingreso al fútbol profesional. El fútbol chileno hace tiempo que se encapsuló, se encapsuló intencionalmente entre algunos clubes para repartirse la torta. Yo creo que pensando en la venta del CDF que está próxima a concretarse. Ojalá, ojalá que Valdivia y Valdivia que está en el tema legal contra la NFP sean los últimos equipos que tengan que enfrentar esta criminal cuota de incorporación al fútbol profesional que no premia lo deportivo sino que solamente encierra al fútbol chileno entre cuatro paredes. Ahí estaba el remate directo de Álvaro Poblete. Recuerde, el jueves hay un consejo extraordinario donde se van a tratar esos temas. Además, los cupos para la segunda división profesional. Solamente hay 11 equipos en esa denominada tercera división la última profesional del fútbol chileno. También se va a ver el caso de Deportes Valdivia y las cuotas impagas y también lo de Barnechea está en litigio con la NFP. Les agradecemos por supuesto la sintonía. Muchas gracias, Fernando. ¿Lo de Calera con el TAS? No, lo de Calera no está en tabla porque el TAS le dio la razón a la NFP. El jueves o viernes. El viernes. Y eso marca un antecedente por cualquier reclamo que quiera hacer un equipo de primera división que no quiera dar. Para la sentencia del TAS. Claro, pero menos mal para Calera porque Calera estaba impugnando el campeonato donde había sido. Pero le habló el dirigente de Calera y dijo que habían desistido a la presentación de hecho, tacitamente. Bueno, porque ya se habían salvado. pero el rigor tiene razón Calera. Tú no puedes cambiar la TAS si no es que ha comenzado. Bueno, porque Valdivia justamente si bajaba a Valdivia se le... Valdivia entró el torneo pagando una cuota criminal asumiendo que no iba a bajar y que podía irse a pérdida. Ahora se la devuelve, ¿no? Sí. No sé cómo es. Sí, porque es como una garantía. Bueno, eso fue todo por hoy. Como ven, tenían unas ganas de hablarnos. Alargamos un poquito más de una hora, pero como siempre el debate fue muy sabroso. Los esperamos mañana como siempre al mediodía con un debate tan caliente como el de hoy y un panel del ojo. Muchas gracias Fernando, muchas gracias Juan Carlos, gracias Alvarito, Camila, un beso para ti. Que estén muy bien, los esperamos mañana. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.